L1, Zoom L1, Zoom Dios santo La granja de Luis Espero que ese bandito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien, confía en mí Veamos qué necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tiene un niño, Joel Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Deberíamos haberlos ayudado Decisiones Muchas, difíciles decisiones Oh, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... Hey, amigo, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¡Ví! ¡Ví! Vamos, gente, muévanse ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí Eso trato ¡Tommy, Dios! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Alice, yo no puedo atravesar los dores! ¡Se tracen, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Oh, Dios! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguántame! ¡Ve! ¡Venada! ¡Venada! ¡Oh! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño Atrás ¿Qué sucede? ¡Mierda! ¡Papá! Estoy aquí, cielo Estoy aquí, dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele mucho Tendremos que correr Mantennos a salvo ¡Vamos, cielo! ¡Súgetate fuerte! Ok, dime, ¿cómo fue al apunto? Ok, yo no apunto Muy bien Yo no nomás corro ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Sólo mantendránsemos cerrados, cielo! ¡Mierda! 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 ¿A qué horas? ¿Cómo que? ¡Uy! ¡Hazte rápido! ¡Me morí! No dure nada Estoy extasiado por el juego Todo por no seguirlo a él Ok ¡No mires! Queman el camino Y te van dirigiendo Con obstáculos Y si te sales Del camino Te muerde un zombi ¡Por allí! ¡Mierda! ¡Qué desmadre! ¡Saldremos de esto! ¡Me prometo! ¡Oh, diablo, diablo! ¡Joder! ¡Retrocena! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Ya casi llegamos! ¡Entran por el vallado! Me gusta que los subtítulos Sean exacto A lo que ellos dicen ¡Vamos! ¡Roll! ¡Muera! ¡Ve a la tropista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú reen más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, me dejé alcanzar! ¡Ah, qué caray! ¡Yo lo quería patear! ¡Y no! ¡Ya casi llegamos! ¡Y a qué horas guarda esta cosa! ¡Ni cuénteme! ¡Dios de los puntos de guardado! ¡Corre, maldición! ¡Llevan adelante! ¡Te vas a estar a dieta! ¡Está bien, cielo! ¡Estamos a salvo! ¡Ey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Oh, mierda! ¡Le dieron a ella! Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No manches. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. Ya decía yo que no coincide con la chica de la portada. ¡Wow! Empieza genial, ¿eh? Empieza genial. El número de muertes confirmadas ha superado las doscientas. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocrata alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Aún pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. No, no, no. No, no. No, no. Ok, 20 años después. Ahora sí se aparece el de la portada. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente.